En tu vientre humanidad, en tu centro delante es el Señor En tu boca sin vida, en si eres tú y amistad, dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal que puedes recibir Que no se siente mal y voy a sonreír para que en paz se veas a presididad y tristeza En tu boca sin vida, en tu boca sin vida, en si eres tú y amistad, dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal que puedes recibir Que no se siente mal y tristeza Mi奶 Japan En tu vientre humanidad, en tu vientre humanidad, en tu vientre humanidad Me haré pasar por un momento más Me cuesta a sufrir, que no se siente mal No puedo creer, 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 que no se siente mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!